¡Suscríbete! Estimados amigos, como todos los domingos, Johan Ramírez Chavarri por vuestro programa presente y futuro. Deseándole que hayan pasado unas felices fiestas patrias, seguimos siendo domingo en las festividades patrias que tanto nos reúnen, nos acogen. Dicho esto y haciendo también extensivo este saludo a nuestro corporativo, el señor de Mosta Nesterrones con su productor Aquiles Guerrero, siempre agradecido de esa predisposición y atención en estas fechas tan importantes. Dicho esto, el saludo también recordándoles de que su puntualidad tiene premio y Vez Cable premia su puntualidad. Aquellos abonados puntuales, Vez Cable siempre estará premiándolos. Bueno, en esta oportunidad tenemos vía la plataforma Zoom al general José Isidro Baella Malca, quien lo tenemos vía la plataforma Zoom. General, muy buenos días. ¿Cómo está Johan? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias y que sigamos festejando unas felices fiestas. Sí, general, el día de ayer lo vi yo en la mesa de conducción de Huilax, donde usted estaba interactuando ahí con Gonzalo y con la conductora Leyva, hablando del desfile y de lo extenso que había sido este. Coméntenos, ¿ha sido el desfile más extenso en la historia o ha habido otros de mayor magnitud? Bueno, según Gonzalo, que está muy bien informado de esta situación, al parecer el máximo desfile había durado hasta las 4 de la tarde, ¿no? Y este se trasladó un poco más. Yo creo que no ha habido una buena disposición, especialmente las fuerzas a la hora que pasaron, ¿no? Muy lentos y otros muy rápidos. Y eso es lo que ha convergido a que se demore mucho el desfile, ¿no? Bastantes danzas, que es bueno, es bueno, ¿no? Porque yo pienso que el público peruano se volcó a la Avenida Brasil, no solamente, sino a través de los medios de comunicación, y disfrutó del desfile, ¿no? Pero fue bastante extenso, ¿no? Digamos que pudiera ser parte, pues, de volver a... Después de la pandemia, hemos tenido un buen receso, ¿no? Claro, son después de 3 años, ¿no?, que la gente no ha vivido. Y hay mucha gente que ha venido de provincias especialmente para ver a desfilar a mucha gente que eran sus hijos en la Fuerza Armada, en la Policía, y también en, ¿cómo se llama?, organizaciones civiles que han desfilado, ¿no? Eso es importante. Y eso creo que es parte de la paz y tranquilidad que queremos los peruanos para salir adelante, ¿no? Bien, general. Ahora, vayamos a lo que dijo la Presidente en el mensaje a la Nación. ¿Qué le parece? Bueno, lo que más llama la atención hoy en día es el tema, y siendo usted un conocedor del tema de seguridad ciudadana, ¿cuánto se puede hacer de lo que ha ofrecido? ¿Es factible? ¿Es viable? ¿Cómo ve lo que ha planteado la Presidente en este mensaje? Lo importante creo de este mensaje en el aspecto de seguridad ciudadana es que ya ha reconocido como mandataria de que la inseguridad ciudadana es el primer problema que tenemos en el Perú, ¿no? Entonces, bajo este reconocimiento, creo que lo que ha sucedido es de que tienen que tomar medidas, y las medidas que tienen que tomar son medidas urgentes a corto y mediano plazo. Entonces, el hecho de pedir facultades para poder modificar las normas, ha pedido 120 días para que le den facultades para modificar las normas, yo creo que es una situación muy importante, porque los peruanos estamos viviendo una crisis, y si esta crisis no se para, esto se puede desbocar. Entonces, yo creo que en ese contexto vamos a ver ahora qué cosa es lo que va a normar, y cosas de lo que va a cambiar. Se ha hablado de endurecer las penas, se ha hablado de agregar tipos penales al Código Penal para ver la calidad migratoria, que un extranjero que comete delito flagrante se ha expulsado inmediatamente. La situación está de que esa es la totalidad de las cosas. A mí me preocupa un aspecto que ha salido a hablar el ministro del Interior, y es crear una tercera categoría en la policía. Eso me preocupa porque el remedio puede ser peor que la enfermedad. ¿Y cuál sería esa tercera categoría general para la población que no entiende mucho del tema? Estamos hablando de personas de peruanos que pueden acceder a ser policías de orden y seguridad, que según la ley, según el proyecto, no van a ser policías, pero sí van a ser un contrato por tres años. O sea, es un híbrido. Es un híbrido, ¿no? Entonces yo creo que esto se tiene que explicar mucho mejor, porque están hablando de ingresar a esta categoría 6.000 reservistas, y los reservistas son preparados en las Fuerzas Armadas para la guerra, no son preparados para el orden público, para atender a una persona, para defender los derechos humanos de repente, ¿no? Es muy diferente la capacitación, la preparación. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta situación. Yo recuerdo mucho las charlas que he tenido con algunos militares y referían lo siguiente, ¿no? En el ejército te enseñan de que al enemigo hay que eliminarlo. Y claro, esa es la diferencia entre la policía y el ejército. O sea, en cierta forma tiene mucha razón usted con lo que refiere. Ahora, otro dato general. ¿Qué tanto impide el tema de derechos humanos respecto de ejercer autoridad cuando se ve fehacientemente que se está cometiendo un delito? Mucho habla la población de que los delincuentes tienen más derechos humanos que los policías, los militares. ¿Cómo encontrarle esa línea media que efectivamente converge en ambos lados? La capacitación del personal de la policía es en forma permanente. Se ha capacitado ahora último 20 mil efectivos en lo que es derechos humanos y también en lo que es el control del orden público. Pero el gobierno, como yo siempre lo he dicho en algunos medios, tiene que darle el apoyo político a una institución. Tiene que darle el apoyo moral y tiene que darle el apoyo logístico. Y también el apoyo legal. ¿Y el apoyo legal en qué consiste? Yo creo que hemos visto todos los peruanos lo que ha pasado con el maldito Cris. Que agarraron a sus compinches y después lo soltaron inmediatamente. Entonces hay que sentarnos, creo, a la mesa, todos los actores de justicia para verificar, para modificar o tal vez para ponernos de acuerdo respecto al Código Progresal Penal. El Código Progresal Penal en el Perú es demasiado garantista. Protege más al delincuente que a la víctima o al policía. Y eso es lo que está sucediendo. Y esto va a seguir. Esto va a seguir porque no tenemos esa amplitud de mentalidad de sentarnos a la mesa y reconocer. No se trata de salir a decir, no, que la fiscalía esto, que la policía esto, que el Poder Judicial, no. Tenemos que sentarnos todos los actores con el Poder Ejecutivo y el Congreso para desarrollar una estrategia conjunta, una estrategia integral para la seguridad ciudadana. Ahora, General, mucho se comenta, bueno, a nivel internacional, y el Perú no está exento de ello, del modelo que Bukele en El Salvador ha implementado. Claro, eso es un estado de excepción que ya ha ido de un grado de permanencia. O sea, la población se nota de que lo que percibe o quiere es mano dura, que algo que se sienta, ¿no? Y claro, eso te lleva a los extremos, tanto de izquierda o de derecha. ¿Su opinión al respecto, General? Siempre los extremos son perjudiciales. Siempre hay que tomar un término medio de tal manera de que podamos hacer bien las cosas, con eficiencia, con eficacia, ¿no? Por ejemplo, en el discurso, la presidenta ha mencionado que la construcción de dos penales, yo creo que eso es parte de la estrategia. Es necesario tener penales, porque estamos cansados de impunidad, estamos cansados de corrupción, y en muchos ejemplos vemos que la corrupción no es, digamos, sancionada como debe ser. Y eso nos duele a los peruanos. No nos duele a los peruanos. ¿Por qué? Porque, lamentablemente, pues, las normas son demasiado permisivas y permite una serie, este COVID-19 permite una serie de, digamos, de interferencias, una serie de juegos legales que siempre existen. Y eso creo que estamos cansados. El modelo L es un modelo, digamos, interesante, pero hay que ver que nuestra realidad es muy diferente a lo que pasa allá en... En El Salvador. En El Salvador, ¿no? Entonces, se debe tocar lo bueno y mejorarlo, pero de acuerdo a nuestra realidad. Y por eso le digo que hay que sentarnos todos los actores de justicia para modificar, digamos, las normas y poder darle la protección al ciudadano, que eso es lo que busca. General, un detalle, hace un momento que hemos hablado de la construcción... Bueno, usted ha referido de que la presidenta va a construir dos cárceles más. ¿Se acuerda del proyecto este de los grilletes electrónicos? ¿Por qué no se implementa? Se habla mucho de que, bueno, quien está detenido, privado de su libertad en la cárcel, tiene que pagar un cupo, si no, no duerme, o si no, duerme afuera. En consecuencia, en vez de que pague adentro, mejor que pague un grillete electrónico, siendo primario y obviamente tenga los controles debidos. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué falta? ¿O es que hay un tema monetario que impide ello? Yo creo que esa es una buena medida, una excelente medida, porque en otros países funciona. En otros países funciona. Entonces yo creo que acá lo que falta es, como le digo, que la autoridad encargada, en este caso el INPE o el Ministerio de Justicia, se encargue de hacer una política pública respecto a este caso. Y nos habilitaríamos, pues, de estar metiendo en la cárcel también a mucha gente que a veces es solamente, está sentenciada y tiene que estar en la cárcel por años. ¿Por qué? Porque se olvidan sus procesos. Y tendríamos esa facilidad de que, digamos, un equipo especial controle a todas estas personas con el grillete electrónico. Pero eso es importante lo que usted dice. ¿Por qué? Porque es necesario implementar tecnología, tecnología en las investigaciones, tecnología en la criminalística, tecnología en este uso de recursos de los grilletes electrónicos, tecnología cámaras con, digamos, inteligencia artificial. Es el momento, creo, de sentarnos para poder mejorar la inseguridad ciudadana. General, un detalle también, que digamos que con lo último que se ha tenido, a razón de que el Poder Judicial ha dictaminado nueve meses de prisión preventiva para este joven o ya adulto que tiró una bombarda, creo, a un policía, por poco, y lo quema, ¿no? Entonces, es una manera de marcar una pauta, decirle, oye, al que protesta va a tener, estas son las consecuencias. ¿Cómo ve el mensaje? Yo creo que este es un mensaje claro, especialmente, hay que ser claros en el sentido de que hay una parte de la población que está descontenta con el gobierno y eso no lo podemos evitar. No lo podemos evitar y también no lo podemos soldallar y no mirar, no poner los reflectores ahí. Esa parte de estar en descontento tiene todo el derecho de reclamar, tiene todo el derecho de salir a hacer una protesta y la policía siempre garantizará el orden. El problema está cuando cruzan la línea de la ilegalidad y yo creo que esta es una buena medida que ha tomado de una prisión preventiva de nueve meses a esta persona que lo hemos visto todos por las cámaras de televisión y el empleo de la tecnología, lógicamente, que ha contribuido la Secretaría de Lima y lo hemos visto él tirando bombardas. Una persona que tira una bombarda no es para asustar al policía, es para el hígado, y atentar contra su integridad. No es solamente disturbios, por eso te digo, la fiscalía tiene que ver muy seriamente sentarse a la mesa con la policía y discutir estos temas. Hay otras personas que solamente han sido detenidas también en estos últimos días, dos personas y solamente los han pasado por disturbios, a pesar de que todos hemos visto que las policías las han agarrado nuevamente con piedras, las han agarrado con palos y eso no podemos permitir los peruanos. No podemos permitir. Hoy día en la mañana, en el peso de las 7 de la mañana, revisando los informativos, veía de que ayer, si mal no recuerdo, es este que un policía que estaba de civil ha sido golpeado por los manifestantes. Y lo que, ahí hay que resaltar lo que usted refiere, la tecnología ya tiene identificada a las personas que han sido los que han violentado a este efectivo. Cosa que está mal, el señor está haciendo su trabajo, pero de un tiempo a esta parte vemos que todo pareciera ser violento, o sea, golpe, pega, y eso creo que hay que calmarlo un poco, ¿no? Los peruanos necesitamos paz y tranquilidad. Tenemos que rechazar la violencia, venga de donde venga, no podemos permitir más violencia en nuestro país, esa es la condición para que vengan los capitales, para que la economía funcione. Si hacemos un paro, está bien, tienen todo el derecho, pero sin cruzar la línea, sin cruzar la línea de la entrada al delito, porque hay gente, muchos peruanos que queremos trabajar, hay gente de apiete que consigue su sustento diario, muchos, miles de peruanos, entonces no podemos chocar con esas personas, no podemos colocar una carretera, porque eso impide el paso de ambulancias y pueden morirse personas como ya ha pasado. Nosotros necesitamos este sentido de paz y tranquilidad y el gobierno tiene que ponerse, como se dice, en esa situación de requerimiento de todos los peruanos. Ciertamente, ¿no? que no se ha pasado. Ahora, general, en su análisis, la cosa ya calmó, ha hecho mucho bien el que la presidenta haya pedido perdón, no solo a las víctimas, también a los miembros de las Fuerzas Armadas que han entregado su vida en favor de la nación, así que, ¿ve posible esa culminación de mandato de Boluarte en este escenario? ¿Algunos refieren de que por lo menos un año parece que anticiparía las elecciones? Mire, ya ella, cuando ingresó al gobierno, anticipó, habló de un adelanto de elecciones Y después lo dejó, como se dice, le tiró la pelota al Congreso Y el Congreso también, lamentablemente, hay una convivencia ahí, con el Congreso y el Ejecutivo Yo, como va la situación, los paros, las protestas van a seguir Van a seguir, no creo que es ese, porque hay un resentimiento de parte de un sector de la población Hay que tener cuidado que no pasen la línea para entrar a actividades ilícitas Pero lo que se espera del gobierno es la pronta recuperación de la economía Si la economía, tenemos ya seis meses y si sale negativo la próxima estadística que van a sacar Entraríamos a una recesión, y eso es peligroso, eso es peligroso para el Perú El Perú tiene muchas ventajas competitivas Y yo creo que el gobierno debería haber visto una hoja de ruta, una hoja de trabajo más sincera Dentro de su speech que ha tenido la... Ciertamente, ¿no? General, agradecerle la oportunidad y siempre su conocimiento sabido es Y siempre usted identificado con nuestro querido Perú Que haya pasado unas felices fiestas, nos queda todavía este día domingo Y ya arrancamos de nuevo las labores la semana que viene Muchas gracias, general Muchas gracias, yo hago un saludo a ustedes por la oportunidad Y un saludo a todos los peruanos que hayan pasado unas bonitas fiestas Igualmente, dicho esto, nos vamos a un corte comercial Y continuamos con nuestra siguiente entrevista, después de un corte ¡Gracias!